Estamos en Antofagasta, en la macrozona norte de Chile. Hoy conoceremos la historia de un hombre de bien que construye sueños y esperanzas, formando antofagastinos en valores mediante el deporte y la motivación. Esta es la historia de una cadena de voluntades que hoy llamamos con orgullo Rota Vida. Conocí a mi mujer, empezamos a colorear y ella empezó a inculcarme que tenía que ordenar a estudiar. A todo esto, a mí, las horas de trabajo me pedían estudiar, pero le quité tiempo al tiempo y reanudó ese estudio. Y mantenía la gente el título, o me renunciaba y me iba a trabajar como abogado. Primó más lo primero, continuar siendo carabineros. Dentro de mi participación en Rotary, a comienzos del 93, hicimos un llamado para que padres y apoderados que quisieran que sus hijos participaran en una escuela de fútbol, los esperábamos en el estadio regional en la cancha número 5. Y así le ha sido Rota Vida. ¡Atención que va a notar! ¡Le pega y gol! ¡Gol! 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 Estos muchachos se juegan la vida, como se fuerzan por salir adelante. ¡Bien! ¡Bien! ¡No! ¡Vamos! ¡Rota Vida! El respeto a sí mismo, el quererse a uno mismo, el compañerismo, la lealtad Cuatro o cinco virtudes que cuando se logran empeñar en una persona Tenemos un ciudadano de bien, queriendo a su familia, queriendo a sus amigos de equipo La lealtad entre todos ¡Viva! ¡Es para el fútbol! ¡Nuestra vida! Uno a uno hacen ingreso a la cancha los jugadores de Rota Vida La conducta es lo primero que tenemos que tener Y nos enseña a ganar y que estamos buenos Comienzan los ejercicios previos al encuentro ¡Vamos niños! ¡Tenemos que ganar este partido! ¡Vamos niñas! ¡Tenemos que ganar! ¡Estamos buenos! Él es un niño que se le ve que está el futuro acá El profe es súper humilde, enseña como la vida ¡Dale! 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 En esta escuela son 24, 25 años los que estoy aproximadamente Entonces, la idea que es, entregarle valores a los niños, más que nada A lo mejor, realmente no lo van a ser todos profesionales Pero sí, pueden ser profesionales en el lugar de otra vida Por el otro lado, el lado de los estudios El certificado acredita la existencia reglamentaria de este club ante Rota Internacional No hay niños mejores que otros Todos los chicos son iguales Para los profesores, para nosotros la directiva Y, como le digo, nosotros aquí estamos trabajando Por Rota Vida, con esfuerzo Porque nosotros esto es un voluntariado ¡Bien! ¡Segundo paro, que buena! Aquí no solamente vienen los eruditos en el club Nosotros necesitamos niños para formar ¡Como la tangencia de Arquido! Llevan a que, en definitiva, tenemos un hombre que pueda mirar de cara al sol todos los días Contento de lo que está haciendo Mirando a su pasado, que le sirva como escuela Pero siempre, repito, sin envidia Sin exigencias de medidas hacia el mismo Siempre he pensado Que los niños deben ser En la Tierra Lo que las estrellas son en el cielo Poros, limpios y brillantes Si logramos eso Habremos sido también nosotros felices en la Tierra ¡Rota! ¡Vida! ¡Rota, rota! ¡Vida! ¡Rota, rota! ¡Vida! ¡El poder del pulmon rota! ¡Vida!